¡Suscríbete al canal! ...en actividades deportivas a las que he asistido... ...pues ayer a un equipo de un partido de fútbol... ...hoy estaba balonmano y también estuve un ratito... ...viendo a los niños y las niñas... ...ahí con los entrenadores y los padres... ...y la verdad es que bien... ...y aquí en la Feria del Bonito... ...que tanto ayer como hoy pues la verdad... ...disfrutando tanto de la gastronomía como de las charlas... ...hoy asistí al taller de jareas... ...y la verdad es que... ...pues ya no tiene una excusa... ...cuando tenga el pescado... ...el hacer las jareas... ...que bien ricas que están... ...yo te veo bien, con fuerza, con ganas... ...bueno, la verdad es que... ...yo siempre he sido la misma antes y ahora... ...y hay que ponerle ganas cuando uno está... ...trabajando para lo público, para los ciudadanos... ...hay que intentar estar y participar y escuchar... ...sobre todo escuchar y después actuar... ...en el caso del Partido Socialista, en el Cabildo... ...que llevamos en la oposición casi dos años... ...pues hemos actuado presentando propuestas... ...que hemos llevado casi más de 40 propuestas a los plenos... ...por desgracia la mayoría se han rechazado... ...y aquellas que se han aprobado... ...como fueron las cuatro últimas del pleno... ...pues después se guardan en un cajón... ...y no se hace nada con ellas... ...y es una pena la verdad... ...porque son propuestas realistas... ...no son propuestas... ...que no se puedan llevar a la práctica... ...y muy necesarias... ...por ejemplo, en el último pleno... ...llevamos una propuesta que era tal... ...como tenemos la situación ahora mismo en el Cabildo... ...pues hay muchas subvenciones nominadas... ...donde los colectivos... ...sobre todo los del tercer sector... ...que tienen personal contratado... ...para hacer servicios a otras personas... ...pues tiene muy complicado el abonar la nómina... ...a esas personas... ...porque la subvención del Cabildo... ...pues no ha llegado y creo... ...si no se busca alguna medida... ...que tardará en llegar... ...entonces pues pusimos sobre la mesa... ...y buscar algún acuerdo con las entidades bancarias... ...para que pudiesen adelantar ese dinero... ...dinero que hay del Cabildo en los bancos... ...que como se ha dicho 20.000 veces... ...que se adelante ese dinero a las asociaciones... ...y que después cuando se les ingrese... ...la subvención del Cabildo... ...pues las asociaciones... ...devuelvan el dinero a la entidad bancaria... ...porque si no pues vamos a tener... ...muchas personas que van a seguir dando el servicio... ...pero no van a cobrar sus nóminas... ...aunque no sea personal del Cabildo... ...sí es un trabajo muy necesario... ...y que no está haciendo la administración... ...y que por eso lo hacen las asociaciones... ...pero bueno vamos a ver si se hace... ...y de verdad pues se le da una respuesta... ...a esas asociaciones... ...y como eso pues presentamos otras... ...también presentamos una propuesta... ...vinculada a los mayores... ...el Cabildo tiene un convenio con los seis ayuntamientos... ...los dos para el tema de bienestar social... ...pero es verdad que hay ayuntamientos... ...que sí hacen algunas... ...acciones puntuales para mayores... ...pero hay otros ayuntamientos que no lo hacen... ...por diferentes motivos... ...entre otros porque a lo mejor no tienen medios económicos... ...para poder hacerlo... ...y estamos viendo que hay muchos mayores... ...que están solos... ...que mucho tiempo... ...solos pues porque no tienen atención en el domicilio... ...la que necesitan... ...no una atención puntual... ...sino una atención de acompañamiento... ...hay muchas mayores que no tienen el acceso... ...a actividades diversas... ...pues bien sea a nivel de deporte, de cultura... ...pues porque no se les está adecuando... ...actividades pues para su edad... ...y para su capacidad económica también... ...porque nos olvidamos de que los mayores... ...sus ingresos son menos... ...que los de aquellos que están más activos... ...de manera laboral... ...entonces creo que todas las administraciones... ...y en concreto el Cabildo... ...debe de apostar... ...y esa era la propuesta... ...que se diera una subvención a cada ayuntamiento... ...exclusiva y dedicada... ...directamente para acciones vinculadas a mayores... ...que creo que hay mucho todavía por hacer... ...y bueno se aprobó por unanimidad... ...pero una cosa es lo que se aprueba... ...y otra cosa es lo que se ejecuta... ...que por desgracia... ...mucho me temo que ejecutar poco... ...Maria Jesús, el tema del quórum... ...el tema de que si con tres... ...que no se puede, con dos... ...¿cómo está todo ese tema? Bien, nosotros como grupo y como partido... ...el secretario general Blas Acosta... ...ha hecho una propuesta... ...porque de verdad se han presentado escritos... ...por parte de Coalición Canaria y Partido Popular... ...de que el quórum que existe actualmente... ...no es suficiente... ...aunque sí existe un informe... ...de la asesoría jurídica... ...que es la que tiene que informar... ...para decir si el Consejo de Gobierno... ...se puede convocar con dos o no... ...y ese informe lo que pone... ...es que sí se puede convocar... ...por tanto... ...estando ese informe sobre la mesa... ...a pesar de eso hemos dicho... ...que estamos dispuestos... ...que si el resto de los grupos... ...pues ponen a una persona... ...el Partido Socialista también... ...y daríamos seguridad absoluta... ...al Consejo de Gobierno... ...para no por los actuales gobernantes... ...que obviamente no... ...no se lo merecen... ...ni tanto Llorez como... ...como Juan Nicolás... ...enque Juan Nicolás entró después... ...pero sobre todo Llorez... ...creo que no ha actuado de manera correcta... ...pero no pensando en Llorez... ...sino pensando en los ciudadanos... ...pensando en esta isla... ...y pensando sobre todo... ...en los afectados... ...por todas las cuestiones... ...que se llevan al Consejo de Gobierno... ...como pueden ser desde las becas... ...desde las subvenciones... ...que antes te mencionaba... ...las diferentes... ...cuestiones que se... ...tienen que llevar al Consejo de Gobierno... ...y para dar seguridad jurídica... ...hemos hecho esa propuesta... ...creo que ha sido una irresponsabilidad... ...total y absoluta... ...por parte de Coalición Canaria... ...desde el minuto cero... ...desde que levantaron la mano... ...e hicieron precedente al señor Llorez... ...que nosotros se lo advertimos... ...no hagan eso... ...porque al final va a pasar... ...pues lo que ha pasado... ...eso se les advirtió... ...pero su único objetivo... ...era echar al Partido Socialista... ...y obviamente sin tener proyecto... ...pues las consecuencias han sido estas... ...ha sido que Coalición parece ser... ...que estaba jugando por detrás... ...y no estaba jugando bien... ...y por tanto parece ser... ...que el presidente los ha cesado... ...por ese motivo... ...según ha dicho él en declaraciones... ...y si se va Coalición... ...pues detrás se va el Partido Popular... ...que creo que ha sido una irresponsabilidad... ...porque el Partido Popular... ...en un escrito dice... ...que si ellos se van... ...el Consejo de Gobierno... ...no se puede convocar... ...y al minuto siguiente se van... ...o sea que su objetivo... ...era que el Consejo de Gobierno... ...no se pudiera celebrar... ...y la isla de Fuerteventura... ...se paralizara parece ser... ...pero yo hablo... ...desde mi punto de vista... ...el presidente Sergio Llorez... ...también ha sido una declaración... ...de que él y Juan Nicolás... ...podían llevar el camino... ...los dos solos... ...tranquilamente... ...es decir muchas veces... ...majo el punto de vista... ...menospreciaba a su socio de gobierno... ...no... ...sí bueno... ...una vez que se quedan solos... ...una vez que tienen... ...un informe que dice... ...que ellos pueden convocar... ...el Consejo de Gobierno... ...es verdad... ...que la gestión... ...administrativa... ...del Cabildo... ...el 90%... ...se hace en el Consejo de Gobierno... ...es una maquinaria potente... ...la del Cabildo... ...porque tiene 500 trabajadores... ...y los 500 trabajadores... ...se levantan todos los días... ...para ir a trabajar... ...pero es una situación surrealista... ...no hay que... ...no se puede defender... ...un gobierno se pueda llevar... ...con dos personas... ...ahora yo creo que la irresponsabilidad... ...no es solamente de Lloret... ...eh... ...en este caso... ...sino de aquellos... ...grupos políticos... ...que colocaron a Lloret... ...al frente de este barco... ...es que si no claro... ...la ciudadanía piensa... ...ahora... ...esto se sobran 10 consejeros... ...con dos... ...se puede gobernar... ...no, no, hay que ser serios... ...creo que la isla de Fuerteventura... ...un presupuesto de más de... ...de 170 millones... ...se merece un equipo estable... ...creo que el que... ...eh... ...lideraba Blas... ...era un equipo... ...que daba estabilidad... ...que nos tocó gestionar... ...en una época muy complicada... ...pero bueno... ...si se gestionó... ...y se sacaron... ...pues mira... ...en materia de agua... ...se sacaron esos 13 lotes... ...que después de eso... ...se ha paralizado... ...porque prácticamente... ...ahora lo que tenemos... ...es que abrimos el grifo... ...que no sale agua... ...eh... ...se hicieron avances... ...que si se hubiese consolidado... ...ese equipo... ...pues creo que... ...los resultados hubiesen sido... ...obviamente... ...otros muy diferentes... ...a los que tenemos... ...hoy en día... ...con un cabildo que está paralizado... ...y que bueno... ...creo que la imagen... ...que se está trasladando... ...al exterior... ...de la isla de Fuerteventura... ...no es buena... ...no es positiva... ...pero yo vuelvo a insistir... ...que aquí la mayor responsabilidad... ...no es solamente... ...de quien está dando esa imagen... ...que es patética... ...sino de aquellos que propiciaron... ...que esa imagen se diera... ...¿y ahora dónde veremos a María Jesús de la Cruz... ...las próximas elecciones... ...dónde estará? María Jesús es una persona de partido... ...una persona... ...que esté donde esté... ...va a estar... ...pues siempre a disposición... ...de los ciudadanos... ...porque mira... ...llevo 16 años... ...fuera de la política... ...y me he mantenido pues activa... ...porque creo que... ...se puede trabajar... ...cerca de la gente... ...y de muchas maneras... ...la parte política me gusta... ...y bueno... ...yo estaré donde el partido decida... ...y si estoy bien... ...y si no pues también... ...veremos entonces... ...me supongo yo... ...en tus palabras... ...que el camino terminará... ...esta legislatura... ...como ahora mismo está... ...¿no? ...como ha... ...por desgracia... ...creo que... ...nos quedan estos meses... ...para las... ...las elecciones... ...espero que... ...que entre todos... ...yo lo he dicho... ...al margen de... ...que obviamente... ...yo no voy a defender a Lloret... ...que es el que nos traicionó... ...se le puso... ...se le puso un caramelo en la boca... ...y él lo cogió... ...pero... ...tenemos que pensar... ...por encima de los partidos... ...por encima de los egos personales... ...de unos y de otros... ...tenemos que pensar en esta isla... ...y que de aquí a mayo... ...pues esas subvenciones se den... ...esas becas... ...puedan llegar a los estudiantes... ...y bueno... ...lo mínimo... ...que se pueda ir desarrollando... ...y cada uno... ...apoyar... ...lo que esté de nuestra mano... ...y seguir haciendo propuestas... ...como hemos seguido haciendo... ...en el Partido Socialista... ...estamos haciendo exactamente lo mismo ahora... ...que con este grupo de gobierno... ...como lo hacíamos con el anterior... ...porque consideramos que... ...tenemos que trabajar... ...estemos en un lado... ...estemos en otro... ...por esta isla... Bueno Jesús... ...de verdad... ...muchísimas gracias por estar... ...en el día de hoy con nosotros... ...y la última pregunta que te tengo es... ...¿cómo es las elecciones del 2023?... ...¿cómo ves el 28 de mayo... ...que prácticamente nos toma la vuelta en la esquina?... ...bien... ...yo espero que... ...el Partido Socialista... ...allí donde ha estado gobernando... ...el tiempo que hemos estado... ...hemos demostrado que... ...que podemos... ...gestionar... ...que podemos avanzar... ...que... ...y que espero... ...que la ciudadanía dé el respaldo... ...a los compañeros obviamente... ...estamos aquí en un municipio... ...donde espero que el próximo alcalde... ...se un alcalde socialista... ...con buen equipo... ...pero que esa ilusión... ...del equipo que tenemos aquí abajo... ...en el sur... ...se traslade a los seis municipios... ...al Cabildo... ...con el compañero Blas... ...y por supuesto al gobierno de Canarias... ...muchísimas gracias por estar... ...gracias a ustedes... ...muchísimas gracias... ...muchísimas gracias... ...muchísimas gracias...